Baja, Roberto Saba Fuerte, fuerte el aplauso para la gente de Bolivia Salas Claudio Campos A ver si le abren, se viene a acelerar El drone, la imagen que se va, le va a esta rampa de largada Mi vida, se va Otro auto de la configuración R5 Oswal Rally Cardoz Luisito Maldonado Y empiezan acelerando Marielito Aguilera Se va Marielo Aguilera Diego Cagnotti Y escuchamos El Skoda Pavia Campeón Del Rally Sudamericano A ver como suena muchachos Lo acelera, lo acelera, lo acelera Y se nos va Marielito Aguilera Se viene a un...